Suba B en posición. Reconocimiento en línea. Y yo ya no puedo regresar. Está en una compra ahí cerquita si alcanzan a llegar. Soy yo, soy yo. Si se puede, si se alcanza a comprar. O es que yo no traigo lana. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Damián sí trae. Pásame la lana, mi hijo. He brincado Damián. ¡Ah, no, no, no! Lo más bonito me ocurre tirarme a la verga. Ayúdenle, ayúdenle. Ahí está ese güey. Y... ¡Ah, hay un equipo! Sí. Enemigo entrando en el área. Ya no lo viven, ¿verdad? ¡No lo viven! No. Un equipo de batalla. Un equipo de batalla, un equipo de batalla. Un equipo de batalla. Un equipo de batalla. o qué creo que el día está cerrada si está fuera de la zona no se alcanza se alcanza a todos los plebes dijo